La virtualidad vino para quedarse, por eso la Universidad Central del Paraguay presenta Central Next, la plataforma en la que podrás acceder a las carreras 100% virtuales. Estamos apostando a la tecnología, estamos apostando a la innovación permanente, tratando de que el alumno se sienta en casa, que el alumno pueda estudiar cuando él le apetezca realmente y contar con una malla curricular renovada, materias renovadas, no la misma materia de siempre, una plataforma interactiva que le enseñe a uno a trabajar y a pensar. Después de un año de trabajo, de desarrollo, de toda la generación de contenido, para los jóvenes que son para nosotros el futuro del país y ellos son los que van a aprovechar de esta capacitación y nutrirse de todos los contenidos que van a estar disponibles para ellos. Estamos saliendo con las primeras carreras como son ingeniería comercial, ingeniería de marketing, derecho, administración de empresas, también estamos saliendo con posgrados como didáctica, estamos saliendo con un masterado en salud pública. El objetivo de la creación de Central Next es dar una solución a los jóvenes de la nueva generación, posibilitando a cada alumno poder acceder en el lugar y momento que deseen a las clases online.